Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Rivera, soy parte del equipo de Expectare y este video es con fin de dar las instrucciones para el uso y manejo de WordPress para el equipo del Reborujo exclusivamente. Bueno, para iniciar lo que vamos a hacer es ingresar la contraseña, perdón, el usuario y la contraseña de lo que viene siendo nuestro WordPress. Una vez aquí adentro, nosotros, primero que nada, pues nos viene a... vamos a aparecer en esta parte que viene siendo el escritorio y nosotros directamente nos vamos a ir a lo que vienen siendo las entradas. Aquí vamos a estar administrando lo que vienen siendo las noticias. Vamos a ponerle en añadir nueva y si pueden observar es... es básicamente fácil. Aquí vamos a poner lo que viene siendo el título de la noticia, el cuerpo y de este lado vamos a ver en qué formato lo deseamos nosotros tener. Si lo queremos tener estándar, que viene siendo la fotografía y la noticia, galería, si tengo varias fotografías de esa noticia y deseo poner una galería, un video, si lo tomé, o audio, si tomé audio. En esta parte vamos a poner si queremos editar la... por ejemplo, si sale una nota a las 11 de la mañana y yo apenas la estoy editando a las 5 de la tarde, aquí puedo editar la hora en la cual yo quiero que aparezca en mi periódico. Las etiquetas, esto es para... si se fijan aquí en el reborujo tenemos un buscador y si por ejemplo ponemos una etiqueta de... no sé, si tenemos una nota de cine, le ponemos aquí cine y de inmediatamente, si le ponemos aquí, son de las notas que nos van a aparecer. Imagen destacada, aquí es muy importante que todos nosotros pongamos una imagen destacada porque si no, no se va a publicar la nota. Es muy importante que tengan en cuenta de que la imagen tiene que ser de un mínimo de 700 por 500, 550, 700 por 550 pixeles para que se pueda ver y tenga una visibilidad en el periódico digital, si no, se va a quebrar el sitio. Aquí tenemos en esta parte lo que vienen siendo las categorías, en la cual pues nosotros vamos a poner nuestra nota. Ok, bueno, para compensar vamos a hacer primeramente una nota estándar, yo aquí tengo ya una nota previamente editada y vamos a poner primero que nada lo que es el título de la noticia. Ok, lo ponemos y vamos a poner el cuerpo de la noticia. Ok, lo copié y lo pegué. Ahora, me voy a que quiero que aparezca que la publiqué a las 7, por así decirlo. Lo pongo aceptar y me voy a ir a imagen destacada. Aquí voy a subir la imagen que yo deseo. En este caso le voy a poner que subir archivos. Me voy a ir en esta carpeta que es, bueno, reborujo. Y como mi nota es el total papa, pues voy a subir una fotografía del papa. ¿Cómo voy a saber si mi fotografía cumple con los requisitos mínimos? Bueno, aquí lo voy a dejar en el mouse. Y si se fijan, ahí dice dimensiones 860 x 560. Eso quiere decir que esta fotografía cumple con los estándares que me pide el WordPress. Entonces, de esta parte tenemos 816 x 545, esta no me va a servir. Y en este caso, 800 x 532, tampoco me va a servir. Entonces, de estas tres, esta es la única que me va a servir. Le pongo abrir. Y ahí está. Le pongo asignar imagen destacada. Ahora, me voy a lo que viene siendo la categoría. En este caso, como es una nota del papa y va a venir a Juárez, voy a poner que es la frontera. Ok. Una vez ya teniendo todos los elementos, ya teniendo el título, el cuerpo de la noticia, la imagen, recuerden que la imagen es muy importante, y la categoría, me voy a publicar. Ok. Ahí está mi nota. Vámonos al de Borujo. Y nos vamos a ir a la frontera. Y ahí está mi nota. Ok. Si se fijan aquí, no apareció en la portada. ¿Por qué? Porque no le di en la selección para que saliera en la portada. Aquí en esta área, me va a decir, si quiero que aparezca en la de la del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Son seis notas principales las que siempre aparecen aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es ponerle que aparezca en la número 3. Le voy a dar a actualizar. Ah, otra cosa. Si se equivocan o algo, no hay necesidad de volver a hacer la nota. Simplemente hacen la corrección y se van a actualizar. Ok. Entonces, me voy a actualizar. Me voy a reborujo. La refresco. Aquí está. Entonces, en la 3 me tiene que aparecer. Ahí está. Aquí está mi nota. Ok. Vámonos ahora con el tipo galería. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, igual. De igual manera, tiene que tener el título, el cuerpo de la noticia, lo que viene siendo la categoría y la imagen principal. En galería, aquí, si yo tengo varias fotografías, lo que voy a hacer es añadir objeto. ¿Sí? Y aquí, en añadir objeto, nos vamos a ir hacia la parte izquierda, donde dice crear galería. Aquí vamos a seleccionar varias imágenes. Por ejemplo, voy a seleccionar la de papa, esta de las flores y esta de las barrancas de cobre, supongamos. Son tres. Ahora, aquí tengo la opción de que tenga el título o la imagen. Ok. Ya está. Le pongo insertar galería. Ok. Una vez que tengo esto, le voy a dar actualizar o publicar. Y en mi nota, va a aparecer un slider grande con estas imágenes. Fíjense bien. Vamos a entrar a la nota. ¿Se fijan? Ahí está mi slider. Mi galería dentro de la nota. Ok. Bien. Nos regresamos. Ok. Esto viene siendo del tipo galería. Ahora, si quiero borrar la galería, simplemente selecciono aquí. Y le doy a eliminar. Ok. Ahora vámonos del tipo video. Igual, se hace el mismo procedimiento con todas las notas, pero ahora vamos a ponerle selección video. Para esto, nos va a abrir aquí esta pequeña ventanita en la cual dice que agreguemos el ID del video. En este caso, yo seleccioné este video de YouTube. Y nomás aquí, lo que viene siendo el ID, después del igual, es lo que voy a copiar. La pego. Y debe de estar muy importante, debe de estar esto muy importante, debe de estar seleccionado en video, si no, no nos va a aparecer esta partecita de aquí. Tengo todos los elementos, la categoría, todo. Y una vez asegurado eso, le voy a dar actualizar. Ya está. Ahora vámonos otra vez a el reborujo. Le damos refrescar. Y nos vamos a la nota del papa. Y en este caso, si se fijan, me aparece el video. Y se reproduce bien y todo. ¿Ok? Muy bien. Nos regresamos. Ahora, por último, vamos a hacer lo que viene siendo la nota de audio. Para este caso, es básicamente la misma metodología del video. Tienen que abrir, es muy importante que abran una cuenta en esta página de internet que se llama Soundcode. En esta, ustedes pueden subir lo que viene siendo, vaya, solamente los audios. Y de igual manera, como en YouTube, lo van a jalar hacia la página del reborujo. Aquí en este caso, ustedes se meten, hacen lo mismo, se registran. Y de inmediatamente ya pueden estar subiendo las notas de voz. Bueno, aquí igual. Ponemos el título, el cuerpo de la noticia, ponemos la imagen de la noticia, la categoría. Y lo ponemos en el formato de audio. En este caso, nos va a aparecer otra ventanita que dice audio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Si yo necesito un audio jalado de mi canal, aquí les va a aparecer algo similar a esto. Yo le voy a dar clic aquí. Y aquí, a diferencia del otro, tengo que copiar todo. Selecciono todo. Y lo pego aquí. Le voy a dar actualizar. Me voy a la página del reborujo, la refresco. Aquí está la nota del papa. Y si se fijan, aquí está lo que viene siendo la nota de audio, que viene siendo esta. Entonces, pues le dan play y todo, y pues se escucha bien. En este caso, pues no es la del papa, es simplemente un ejemplo. Ok. Ahora. Ya una vez, teniendo estas cuatro... Estos cuatro tipos de notas, lo voy a poner estándar para que se quede ya así normal. Voy a refrescar. Aquí está. Y aquí está la nota normal. Ok. Pasando a otro punto de la página, vamos a editar lo que viene siendo el dólar. Para este caso, en nuestro WordPress, hay varias opciones del lado izquierdo, si se fijan, de este lado. Para cambiar lo que viene siendo el dólar, nos vamos a ir a opciones extra. Le damos clic. Y aquí vienen la compra y la venta del dólar. En este caso, nomás voy a cambiar unos centavos, supongamos, 50 y 18, no sé, 70, por así decirlo. Ahí está. Aquí está la anterior. Le voy a dar salvar opciones. Y aquí me dice que ya están salvados. Es muy importante que cada cambio que hagan, la refresquen. La voy a refrescar. Y aquí está mi tipo de cambio. Muy bien. Y ahora, ya por último, vamos a ver lo que es la encuesta. También tienen la opción, aquí en la página del Reborujo, cambiar lo que, pues, vaya por la encuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? También, de igual manera, en mis herramientas del lado izquierdo, me voy a ir a esta parte de aquí. ¿Sí? Y aquí viene lo que ustedes pongan como encuesta. Le voy a poner en editar. Y aquí están las preguntas, los números de voto, las estadísticas, etc. En este caso, voy a poner una pregunta de sobre el dólar, por así decirlo. no sé, una pregunta de ¿cree que el dólar está muy caro? Por así decirlo. La respuesta número uno, sí, no, no sé, aquí también se puede editar. Voy a poner, no sé, un ejemplo. Sí, sí, ¿cómo está? Está mucho. Está muy caro, por así decirlo. Salvo la opción. Ah, y aquí puedo añadir otra respuesta. Si no quiero otra respuesta, la voy a remover. O solamente si quiero un sí o uno, lo voy a mover. ¿sí? Eh, y aquí le pongo editat pool. Ah, y para esto, aquí puedo borrar las estadísticas, para otra, para otra nueva encuesta, ¿sí? Pero en este caso la vamos a dejar así. Ok. Le pongo editar. Ok. Me voy al reborujo, la refresco, y aquí está. ¿Cree que el dólar está muy caro? Sí, no, sí, sí, está muy caro. Muy bien. Bueno, por eso, por esto, eh, pues por mi parte sería todo. Eh, si tienen alguna duda o algo, eh, recuerden, me pueden contactar a través de mi correo electrónico, lrivera.expectare.com Gracias, hasta pronto.